Hoy yo quiero agradecerte, oh Dios, todo, 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 si contigo no me siento solo porque me das tanto amor. Cómo no darle gracias a nuestro Señor en todo tiempo. Hoy, domingo, es día de alamar y glorificar al Señor como todos los días. Ya fuimos al culto acá en la ciudad de Cali. Ahora estamos de paseo aquí en Llanacola. Esto queda a, ¿cuántos metros me dieron? 1,600. 1,600 metros de altura. Tengo un clima sabroso, un clima muy agradable, estamos viviendo. Estos paisajes son hermosos y quiero llevarles a través del video, mostrarles un poco de esta belleza. Aquí en el Valle del Cauca. Estamos a unos 40 minutos aproximadamente de la ciudad de Cali. Aquí hay que descender, descender y llegar a la ciudad de Cali. Entonces, es un ambiente espectacular donde uno respira con libertad. Es un ambiente totalmente diferente en cuanto a eso. Que uno está libremente, esto es un estilo campestre para que usted pueda tener una idea, pero muy bonito, muy hermoso. Y quise compartir con ustedes también este bello panorama, este bello sitio aquí en Llanacola. No sé si miramos por aquí un poco esta es la entrada. Donde vienen los turistas, donde viene la gente, pues, de Cali. Y de muchos lugares, por supuesto. A pasar acá un día. Aquí hay piscinas. Hacia allá al fondo, vamos a enfocar un poquito. Hacia el fondo. Hacia allá están las piscinas, en la parte de abajo. Por aquí esto es hermoso. Allá están unas escaleras por donde uno sube. Es algo espectacular. Algo que es digno de admirar. Como estos sitios son tan bonitos, tan maravillosos. Y quería mostrarles un poco de esta belleza. Así que, como siempre, invitándoles a que cuando tengan tiempo y la forma, por supuesto, compartan con sus seres queridos, con su familia, un tiempo especial. Ya que la familia es fundamental. Ya que es muy importante compartir con el ser querido. Y también despejarse un poco. No todo puede ser trabajo. Hay que sacarle tiempo, dedicarle tiempo a las cosas que nos van a servir aún para la salud. Estar en un lugar como esto. Poder descansar. Poder despejarse un poco. Es importante. Así que, mis hermanos y amigos, con mucho cariño, desde este lugar, les envío un gran saludo. Que el Señor me los guarde, me los bendiga cada día más. Que su presencia sea con ustedes. Porque la presencia del Señor es quien nos da la fortaleza para seguir adelante. Es quien nos da nuevas fuerzas para avanzar en el nombre de Jesús. Así que, Llanacona, ya sabes, lugar turístico aquí en el departamento del Valle del Cauca. Cerquitita de Cali, bajando aquí, aquí vamos, para ascender, para ascender acá, fueron 45 minutos, ¿no? Sí. Me imagino que era para ascender, son 30. Sí. Y llevamos de bajada. De bajada. Bueno, entonces, es muy bonito todo esto. Una belleza única. La naturaleza, todas las cosas maravillosas que nos ha regalado el Señor Jesucristo. Estas son unas de esas bellezas, de esas maravillas. Y queremos compartirlas, mostrarlas a través de este video. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Ahí estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.